¡Ey! ¡Pase, chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us Madre mía, yo me lío Estamos aquí, llegando al laboratorio Al laboratorio de los luciérnans, donde íbamos a llevar a Eilid Era el objetivo, prácticamente desde el inicio del juego Y estamos a punto de llegar, no sé si al final es llegar allí al laboratorio y ya está No sé qué es lo que va a pasar Lo que sé es que estamos cerca del laboratorio, ¿vale? Eso es lo único que sé en este momento, ¿vale? En el anterior episodio, llegamos hasta aquí, ¿vale? Hasta la universidad esta de Eastern, no sé qué No sé si podemos ver la ubicación en algún sitio No, parece que no Vale, nos hemos vuelto a quedar parados aquí No, 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 aquí hay una veja abierta, vale El laboratorio Está por allí El laboratorio está ya bastante, bastante cerca No sé si me estoy dejando secretos por aquí Porque me puedo bajar del caballo en cualquier momento Y hay zonas por las que parece que puedo ir Pero bueno Mira, aquí por ejemplo nos podemos bajar y pillar Aquí que hay recursos Explosivos, cuchillas, alcohol Me lo voy a llevar, ¿vale? Lo que vea así muy claro, pues me bajaré el caballo y lo cogeré, pero Pero claro, es que no sé Creo que me estoy dejando bastantes cosas por no pararme Pero es que no sé No sé, es que igual Tantos recursos sirven, ¿eh? Igual si me dan tantos recursos es para algo No, no, no lo sé No lo sé No lo sé Supongo que hay que seguir por aquí Sí, sí, por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Es lo más normal Me tendré que bajar, ¿no? A ver, me he dado la opción de darle al triángulo A ver, voy a bajarme del caballo y lo hago Supongo que tengo que hacerla Desde abajo Vale, ¿y cómo pasamos por encima? Empujando el coche No sé cuál es la idea que propone Aquí no puedo hacer nada Bueno, aquí puedo intentar yo lo que quiera Que no tiene sentido Me he dicho de pasar por encima Igual se refiere a por encima de por ahí arriba Pero por encima de la valla no se puede saltar, vaya Aunque mejor dicho A no ser que pongamos un coche O pongamos un camión ahí o algo No, no lo veo Vaya, no es que no lo vea Es que no es viable Vamos a tener que dejar el caballo por aquí, ¿no? No, no me deja ir por ahí con el caballo Creo que voy a tener que bajar del caballo Me da la sensación de que por ahí no podemos ir, ¿no? No tenemos nada para romper esas cadenas Esto está cerrado Esto no lo puedo mover No se me ocurre No es por aquí Nada por hecho que sería por aquí Bueno, no se me ocurre Estoy torpe No lo veo, no lo veo ¿Qué hay que hacer? Este bombo quizás se puede mover Vale, sí, este bombo se puede mover Sí, vale Vale, vale, vale No era el bombo el otro que había visto yo primero Pero bueno, es este de ahí Vale, entiendo también que si pongo el bombo Solo vamos a subir nosotros El caballo se tiene que quedar aquí El caballo no va a poder saltar por encima del bombo Ah, bueno Claro, también es toda la posibilidad de que el bombo rompiese eso Claro, claro, no es lo que estaba pensando Pero valdrá Bien dicho, Joel Si Eli se ha bajado del caballo es por algo Pero bueno, yo voy a cogerlo Por si acaso Bueno Vale No nos ha servido de mucho Pero aquí ya está La entrada Entrada No, no veo ninguna entrada Habrá que coger el bombo, ¿no? Para ponerlo al lado del camión Eli está cantando Vale Vale, canta lo que quieras Tenemos que subir aquí, ¿no? Sí Vale Vale, pues el caballo ya Gracias, Calus Por tu ayuda Ya no eres necesario Tiene una mala pinta el laboratorio Tiene una mala pinta importante Esto no va a acabar bien Por ahí no hay nada Ah, joder No había mirado a este lado, ¿vale? No había mirado Hola ¿Hay algo aquí? Bueno ¿Hay alguien? Estamos dentro Chica, dame la mano Ya está Gracias No hay nadie Estos han muerto todos Bueno, al menos eso es lo que tiene Toma la pinta Recortado en mano Por si acaso Que yo no sé cómo va a acabar esto Tenemos aquí una mesa Pero Tío, a ver Si encontramos una mesa Tiene que haber herramientas por aquí, ¿no? No me jodas Debería haber Debería haber, creo yo, unas herramientas Pero aquí hay piezas Porque ya encontramos una mesa Y seguíamos con Con las herramientas al 3 Deberíamos encontrar unas herramientas Para subirlas al 4, ¿no? Y poder mejorar cosas al 4 Si no, es que Si no, es que ni voy a mejorar cosas Sinceramente Si no puedo mejorar 4 Es que esa mesa no me No me sirve de nada Vale, Eli está investigando por aquí Voy a pillar todo lo que pueda Explosivos Mira, voy a hacer una daga Vamos a hacer una bomba Que las bombas son bastante útiles También Vale, que no puedo hacer nada más Pilla esto Y por aquí tenemos esta sala Las herramientas, ¿qué? No veo No veo herramientas Esta puerta conecta Con la de antes Pues No sé Vamos a Vamos a entrar A ver que puedo mejorar Pero Mira, en los hallamos Igual le puedo poner algo Le puedo poner velocidad de recarga Pero me extraña mucho No haber encontrado herramientas De nivel 4, ¿eh? Me extraña Me extraña bastante Tengo que decir Que me extraña Bastante Vamos a mejorar Escopeta Cadencia de fuego Venga, vale Metemos cadencia de fuego Sí Tiene buena pinta Sí, tiene buena pinta Pues sí Vale, pues nada Pillamos Pillamos Todo lo que encontramos por aquí Pero vamos que Nada Nada de herramientas Por cierto Habilidades 90 Vale, nos faltan 10 Puntos O 10 cápsulas de esas O lo que sea Para poder Mejorar lo de maestro De la daga Por aquí sigue Sin haber nada Qué mala pinta Tiene esto Tiene muy mala pinta Esto Bueno Sí No sacará La verdad Para sacar la cura Supongo que tendrán Canalizar la sangre De Eli Y ver qué Qué anticuerpos genera Para que no se Para que no se infecte Uf, esta puerta Oye Ah, no, pues Bueno, pues esta puerta no Esta puerta es con una daga Pero Las puertas con daga Suelen ser de recursos Simplemente ¿En serio? Me la vas a poner aquí, tío Me la vas a poner aquí Cuando he gastado las partes, tío Vale, herramientas en el 4 Hemos mejorado también Los cócteles monotope Cosa que Es que ni he mirado Porque me he quedado rayado Con la otra Espérate ¿Cóctel monotope? Creo que hemos mejorado Otra cosa, eh Hemos mejorado algo más El cóctel monotope Porque tengo dos Manuales de estos Vale, pues hemos mejorado Algo más No sé el qué Pero Algo más seguro Vale, la cosa es que he gastado las partes Así que ya de poco me va a servir Tener aquí Las herramientas de nivel 4 No sabía que me las había encontrado aquí La verdad Si lo llevas a ver Evidentemente Me guardo las partes Mira, aquí hemos pillado 50, eh Aquí hemos pillado 50 Aquí pillamos cápsulas Vale, vale, vale Son cápsulas Son como pastillas, ¿no? Porque además vienen así en botes Son como pastillas, tío Pues hemos pillado pastillas de estas Suficientes Como para poner maestro de la daga Vale Son los maestros de la daga Vale Las daga más resistentes No se rompen al intentar escapar de la presa De un chasqueador Vale Pues ahí tenemos eso Eh, lo que va a hacer que, bueno Pues las tragas aguanten más Eh, vale Y ahora el camino por el que seguir ¿Cuál es? Bueno, lo primero voy a intentar volver A la mesa ¿Vale? Vale, dos segundos parece que es por ahí Pues... ¿Por dónde se iba? ¿Se iba por aquí? Sí, creo que se podría entrar A través del otro lado Pero puede ir por aquí Vamos a ir por aquí Eli supongo que estará por ahí Mirando algo Y bueno, a ver Hemos pillado 50 partes Con esto algo podremos hacer 78 Vale, tenemos 78 partes Podemos mejorar algo Con 78 no nos da para meter Velocidad de tensión y alcance Vamos a meter velocidad de tensión Porque me parece bastante importante, tío Tensar el arco más rápido Y con 28 partes me la voy a guardar Sí Bueno, me hemos agarrado un poco más el arco Bueno Eso que nos llevamos Vale, bien Si no hubiese gastado las partes de antes Habría mejorado más todavía el arco Pero No soy adivino Y no sé que vaya a encontrar las herramientas En una sala Y oculta La que tengo que usar en la vaga Vale, por aquí ¿Sigue sin haber nada? Pues no ¿Qué he estado buscando ahí? ¿Qué es esto? Parece como una lista Nada útil No hay más que un montón de chismes médicos No lo entiendo Es como si hubieran hecho las maletas Ahí de toda prisa Quizás no todos No te alejes Vale Arriba hay algo ¿Qué hay arriba? Pues Lo vamos a averiguar rápido, ¿verdad? Sí, no hay nada aquí Vamos para arriba Vamos para arriba Escopeta Recortada De momento en mano Muy rápido va Eli, ¿eh? Muy rápido va Eli Yo voy a mirar por aquí De momento no hay nada Joder Eli va muy Muy, muy, muy segura, ¿eh? Cuando Eli va tan segura Es que Ahora mismo Por lo menos no hay nada Detrás de esta puerta Pues tiene toda la pinta de que sí Detrás de esta puerta Hay algo Infectados Trasqueadores Muy rápido Os abiertos, ¿eh? Vale Hay que descubrir a dónde se han ido Vale Pues el laboratorio no es el punto final Porque del laboratorio se han ido Vale Pillamos munición del arma esta Me gusta Me gusta porque el arma este está Está rota Si Eli va por allí Muchos ladrillos, ¿eh? Aquí hay chasqueadores, ¿eh? Aquí hay algo Aquí hay algo Hay muchas botellas Y muchos ladrillos, ¿eh? Aquí hay algo Aquí hay algo Ya os lo digo yo Grabadora de la oficina ¿Es la primera que encontramos? Y vosotros los guardias En ataques infectados Van a tener otra puta reunión Sobre la seguridad del laboratorio Todo nuestro equipo está aquí Todos nuestros datos están aquí Todo el personal se ha acostumbrado A vivir aquí Voy a realizar otra prueba O si no Esta incompetencia Me volverá loco Vale Pues ahí tenemos esa grabación Sonaba por el mando He acercado el mando al micrófono Supongo que se habrá oído bien Vale Se han ido de aquí Eso lo tenemos claro No están muertos O al menos no deberían Pero estoy casi seguro De que algunos se habrán infectado Estoy bastante, bastante seguro De que algunos se han infectado Aquí hay muchas botellas Y hay muchos ladrillos Aquí hay No solo infectados Sino chasqueadores ¿Vale? Dentro de los Bueno, dentro de los infectados Están los corredores Que son los normales Eso me da igual Pero hay chasqueadores seguro Porque a los chasqueadores Hay que distraerlos con botellas y tal Y Hay botellas y hay ladrillos Por todas partes Aquí hay Chasqueadores Pero vamos 100% Yo así voy a ir con calma Ya lo veis Que no tengo ningún tipo de prisa Nos estamos aquí Preparando bien Para lo que viene Que no sé qué es lo que viene Igual viene un nuevo tipo de infectado Que se han inventado aquí en el laboratorio Igual Igual intentando buscar una cura Le han liado Y han creado un Un nuevo tipo de infectado ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De momento lo que vamos a hacer es Recoger todo lo que podamos Seguir con mucha calma Elia está aquí ¿No? Sí Vale, esta sala de aquí Vamos a verla Tío Esto de que haya ladrillos Y botellas por todas partes Me está poniendo Me está poniendo tenso Me está poniendo tenso Por lo que vamos a encontrar Los chasqueadores no se esconden Vale Pues es un nuevo tipo de Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta El nuevo tipo de infectado Es una realidad Eso que ha dicho Los chasqueadores no se esconden Aquí hay algo Rayos X de hongos Wow Rayos X de hongos Creciendo en el cerebro del paciente El paciente por casualidad No será ese que está haciendo ruidos Y que nos vamos a encontrar En cualquier momento Y que veremos a ver Lo que hace ¿No? Sí Tiene toda la pinta Por aquí Es un mono Son monos Son monos, tío Son monos, pero monos infectados Igual con tanta investigación Se convirtieron en putos monos Sigue buscando Encontraremos algo Vale Yo creo que esto Es Una cortina de humo Yo creo que han puesto aquí a los monos Pero que hay algo más Yo creo que aquí tiene que haber algo más Aquí tenemos una Chapa de esta Un colocante de luciérnaga Sadie Pearl Hickman Bueno, pues ahí está La pronunciación No sé si ha sido la mejor Aquí tenemos una nota Grabadora de laboratorio Vale Oiga, vamos Esos son cuatro pares de vehículos De la laboratorio Envalados y listos para enviar Bien La gran pregunta es ¿Qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar al grupo contaminado ¿Sabéis lo que os digo? Que les jodan ¿Quién ha hecho un sacrificio mayor que el vuestro? Si ya no se parece correr Sí Tranquilos Mierda Me ha mordido Dios mío Vale Vale Estaban Estaban experimentando Supongo Una cura Con monos Y esos monos Han infectado A este científico De la De la grabadora Puede que ese científico Tenga una infección mayor Una infección diferente Al venir de De un mono Pues no lo sabemos No lo sabemos Pero podría ser Y oye Molaría Sería un nuevo tipo de infectado ¿Por qué no? También os digo que sería único Seguramente Hay un cadáver ahí A ver Podemos Podemos entrar Sí Podemos entrar Otra grabadora Seguramente la última Si buscas Si buscas a las luciérnagas Se han marchado Sí Va en serio Estoy muerto O pronto lo estaré Me ha dado tiempo A reflexionar Había años En los que parecían Que Esta puta cosa Fue una gran pérdida Ya lo voy a seguir Venga ya Buscando a los demás Todos han vuelto Al hospital ¿Por qué siempre tienen que aparecer enemigos? Cuando más tranquilos estamos Cuando más tranquilos estamos Tío Tienen que venir aquí a liarla A ver Vale Escofete ahora mismo Me voy a hacer poco Tengo munición para el fusil Es que creo que Muy poquito Tío Vale Aquí van a aparecer Van a empezar a aparecer enemigos Esto Tenerlo claro Vamos a ir Vamos a ir con la recortada Con calma Vale No sé por qué me da a mí ¿Quién es este? ¡Ostias! ¡Qué verdad! Estos son Mandidos estos Sin más Vale Tiene un hacha uno Que menos mal Que no me ha dado con el hacha O no sé si me ha llegado a dar Vale La cosa es Eh El hospital Decía Me da a mí que va a ser El primer hospital El hospital que vimos Al inicio del juego En plan El hospital Vivimos llenos de infectados En la ciudad Donde vivía Yoel Me da a mí que va a ser eso Vale Solo me queda una Bala del fusil Vale Los ladrillos Y eso A ver Estaba claro que aquí iba a haber algo O eran O eran infectados O eran O eran esta gente Al final es esta gente Pero algo Algo iba a haber Y eso era evidente Porque aquí había ladrillos Y había de todo Solo tengo dos balas de esto Creo que no me sale rentable De gastarlas Voy a ponerme escopeta en mano El lanzallamas creo que es más útil Para Para infectados Por aquí a la derecha hay uno Vale Fuera Vale Con el hacha Mato de Mato de un golpe Tío Vale Munición Munición Eso si me gusta Tú tienes munición Tú no tienes nada Pues vale No tienes nada ¿Qué más? ¿Quién viene? ¿Qué está? ¿Justo aquí? Ahí está El hacha El hacha es bastante clave El hacha La hemos conocido ahora Al final del juego Como arma cuerpo a cuerpo Pero es bastante Bastante clave Mira Este de aquí tenía un hacha ¿No? Vale Hacha afuera Y hacha nueva Perfecto Vale Además he pillado una escopeta Bueno Quien hizo una escopeta Dice munición Una escopeta Sí, sí Te vas a poner a flipar ahora A él Y cuando me ha matado A 20.000 enemigos A estos Vale Yo el recarga Vamos a ir con la escopeta Recargada ¿Vale? Ahora mismo En este piso al menos No hay ninguno más Ahora mismo Creo que eran tres pisos ¿No? Es que había que bajar ¿Alguno por aquí? ¿No? Venga Venga tío Muerte Hombre Te voy a pegar un escopetazo Y vas a seguir vivo ¿Qué vas a esconder allí, perro? Venga, crack ¿Tú vienes o qué? ¡Valeo! Vale, ahora sí ¿En serio? Me estás vacilando ¿Sabes? Le he metido flecha, tío ¿Cómo ha sido eso? A ver, le he metido un flechazo Creo que No sé si ha sido la cabeza Y no ha muerto Vaya, vaya tela No sé si era por aquí Sí, si era por aquí Vale, 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 vale Oye, Eli Tienes una pistola, ¿eh? Eli Podríamos repetir eso de Oh, mierda Hostias Eli, ¿por qué no has disparado? ¿Qué quieres que haga? Muévete ¿Qué quieres? Venga ¡Venga! Dios Vale De acuerdo ¿Listo? Una, dos y tres ¡No! 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 ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Joel! ¿Qué tal? Estoy bien No sé si voy a llegar, ¿eh? ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí ¡Uf! Dios ¡Venga! ¡Vamos! Os veo ¡Mierda! Vale, 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 vale Vale Quédate aquí Voy a planquear a ese cabrillo Eli Esos son los que me trascederán amigos míos ¡Salt! ¡Venga, crack! ¡Esos son los que me han matado son amigos tuyos y amigos de matarme a mí! ¿Sabes? ¡No vayas ahora de víctima! ¡Y! ¡Mierda! ¡Tenemos que sacarte de aquí! ¡Estoy bien! ¡No estás bien! ¡No, no! ¡Joel no estás bien! ¡Venga, vamos! ¡Aprisa! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! ¡Aquí no hay nadie! ¡Deprisa! Igual deberíamos hablar más bajo ¿Esta es la salida? Joel, aquí están los huevos, ¿eh? Joel, vamos, vamos Vamos, Joel, vamos Hay que llegar, hay que llegar al caballo Cuidado arriba He fallado, ¿eh? ¡Wow! ¡Increíble Eli! Joel Venga, levántate Pásame el brazo por el hombro Vale, sigamos Joder, que bien y que rápido ha dicho Eso ya te gustaría, ¿eh? Espera Yo me ocupo de la puerta Tómate tu tiempo Vamos Vamos, Joel Ahí tienes Mierda Mierda Tú Trae el caballo De acuerdo ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? Vamos Uf, Joel está a puntito de morir, vaya Oye, no han parado, tío Tiene que presionarle Tiene que taponarle esa herida, tío Tío, pillalo ahora Tierra de la herida Tiene que taponarle Tiene que taponarle Tiene que taponarle Tienes que despertarte Joel Joder, que rápido ha pasado el otoño, ¿eh? Costó mucho más llegar del verano al otoño Que del otoño al invierno Entiendo que aquí ha pasado mucho tiempo Y entiendo que Joel habrá seguido vivo, tío Entiendo que era una herida profunda Pero, tío, creo que Lo primero que tendría que haber hecho es Cerrarle la herida Y ya después pensar en otra cosa Esta es Ellie, ¿eh? Bueno No será mucho ¿Y Joel? Solo lo asustarías No, 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 no ¿Y Joel? No me jodas No me digas que Joel ha muerto ¿Dónde has ido? No, no, es Espérate, Ellie Porque estoy flipando ¿Joy lo ha muerto? No, no, no me lo puedo creer Eh, mira, yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí Eh, no sé qué ha pasado, eh Igual no está muerto, eh Igual se ha alejado un poco ahora Y aparece, ¿no? En cuanto matemos al cielo oeste No, no, no Estoy, estoy, estoy flipando Eh, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Eh, espero que os haya gustado este episodio Eh, sabéis que si es así Podéis dejar un like y Y nos vemos en la próxima Supongo, sí Eh, adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad Adiós